Estoy aquí con Irene y Xavi que vienen a traernos unas lagartijas, digo no, anacondas amarillas, dos, creo que machos, que las vamos a instalar en el terrario y que le damos las gracias desde aquí al acuario de Zaragoza por cedernos estos animales, que tenemos creo que una, pero más vieja que la orilla del río. Vamos a llevarlas al terrario, ¿vale? Venga, vamos para allá. Ya va saliendo, ya va saliendo. Oye, ¿cómo está de brama esta? En peores plazas hemos toreado. Y sano y salvo, ¿eh? Ya tenemos tres machos de anaconda, de anaconda amarilla, y podemos hacer como el pastor aquel que tenía un rebaño de ovejas y decía, y esta que es la más grande, esta la dejo pa macho. Pues nosotros a la grande la vamos a dejar pa hembra. Adiós, ya veremos a vez, no criarán, pero bonitas son. Y están ahí, y no nos han mordido ni nada, si son unos ángeles, hombre. Adiós, ya veremos.